Información de último minuto en la celebración de los 15 años del Comando Estratégico Operacional. De inmediato nos unimos a la actividad presidencial. Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dan el recibimiento en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Le reciben de esta manera el alto mando militar a propósito de estar liderando en breves minutos el acto con motivo a la celebración del 15º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En las imágenes, el recibimiento que le dan los representantes el alto mando militar, justamente los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que reconocen el liderazgo del comandante en jefe del Cuerpo Castrense en este importante acto y fecha para la institución militar que destaca la unión cívico-militar, la doctrina militar bolivariana por garantizar la defensa integral de la nación. Recordemos que el Comando Estratégico Operacional planifica y programa con base a la defensa integral de la República Bolivariana de Venezuela dirige las operaciones militares que se ejecutan en todo el territorio nacional ratificando la unión cívico-militar, pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegados y activos en las ocho regiones estratégicas de defensa integral, 28 zonas y 99 áreas de defensa integral. Recordemos las operaciones destacadas que han protagonizado los representantes del Comando Estratégico Operacional que justamente en este momento realizan un recorrido por una exposición que han dispuesto en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, alusiva a la unidad de las Fuerzas Especiales de la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas, la cual consta de los equipos de paracaidismo para las infiltraciones y la navegación en operaciones especiales y puestos de empleo operacional, consta de equipos de apertura comandada, así como de manera automática para el lanzamiento masivo de paracaidistas, son los equipos que se han dispuesto en esta exposición alusiva a la unidad de Fuerzas Especiales de la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas y que se expone ante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros, en este recorrido que realiza supervisando además la exhibición del nuevo sistema de armas e implementos que serán dotados a las unidades de Fuerzas Especiales de la institución militar. El recorrido es un stand que se ha dispuesto con la más alta tecnología y equipamiento militar en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en el contexto de este 15º aniversario del Comando Estratégico Operacional donde además le estarán acompañando 390 efectivos militares de los distintos componentes del cuerpo castrense justamente cuando Venezuela enfrenta parte de estas agresiones externas. Allí el saludo, la conversación, el diálogo que sostiene el comandante en jefe del cuerpo castrense y la explicación que realiza el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y Chazo en alusión al equipamiento militar que hemos destacado en esta exposición con los más nuevos sistemas de armas e implementos que serán dotados a las unidades de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El recorrido que hemos destacado forma parte a la unidad de Fuerzas Especiales de la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas. Vale destacar igualmente lo que ha destacado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha exhortado a los representantes de la institución militar estar alerta ante las constantes agresiones y amenazas que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela. Ha dado instrucciones, recordemos, a la milicia bolivariana en el contexto justamente en los ejercicios militares que se ejecutan para garantizar la defensa, la soberanía y la integridad territorial en la República Bolivariana de Venezuela. Hace tan solo pocos días el comandante en jefe del Cuerpo Castrense también anunciaba la activación el Plan 76 en todos los estados, municipios, cuadrantes de paz del país para que en unión cívico, militar, policial se garantice la paz, la estabilidad de cara a las elecciones parlamentarias que se estarán desarrollando en nuestro país. También ha anunciado el comandante en jefe del Cuerpo Castrense que se instalará un comando de operación especial presidencial para dar respuesta inmediata a cualquier intento de agresión. Recordemos que ha denunciado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que hay una operación en marcha con operaciones encubiertas con acciones terroristas que buscan atacar objetivos petroleros, militares, eléctricos y electorales en la República Bolivariana de Venezuela. Un alto equipamiento militar con el que cuenta la República Bolivariana de Venezuela que ha sido posible a través de las alianzas internacionales con la Federación de Rusia y con importantes naciones en materia de defensa, incluyendo la República de Turquía. Igualmente con el gigante asiático, la República Popular China. Venezuela ha establecido en esta política exterior importantes alianzas estratégicas en materia de defensa y así ha sido posible adquirir importante equipamiento militar para la defensa integral de la nación que además está contemplado en el Plan de la Patria 2019-2025, específicamente en el Objetivo 1.7 que habla de fortalecer el poder defensivo nacional así como la unión cívico-militar para proteger y garantizar la independencia, la soberanía, la paz nacional asegurando justamente la defensa integral de la República Bolivariana de Venezuela. También esta actividad se enmarca y se contextualiza en el Objetivo 3.5 igualmente del Plan de la Patria 2019-2025 que habla de ampliar y consolidar el poderío militar y de defensa de la República Bolivariana de Venezuela, los equilibrios regionales para garantizar la paz, así como la lucha contra las guerras convencionales y no convencionales que pretenden agredir territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Allí parte de las imágenes del equipamiento y de la adquisición de estos equipos para la defensa integral de la nación de alta tecnología y es la exposición que le dan a conocer en este recorrido al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros quien lidera este importante acto para el Comando Estratégico Operacional en su decimoquinto aniversario y que celebran junto a representantes de los cinco componentes de la institución militar para enaltecer la unión cívico-militar para continuar garantizando la defensa integral de la nación. Hemos destacado que la exposición da a conocer el poderío para la defensa de la nación y que están vinculadas a la Brigada de Infantería de Paracaidistas. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la puerta nacional bolivariana, la ciudadana de Ezequiel Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano general Ezequiel Flavio Cabrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, y ministro del poderso para la defensa y ciudadano de la defensa, Reunicio Ceballos y Chazo, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás autoridades especialmente invitadas a este acto. Operaciones destacadas en las que ha participado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que se reconocen en este importante acto del 15º aniversario del Comando Estratégico Operacional. Recordábamos la activación y la participación de la Operación Negro Primero que ha tenido un impacto y un contundente accionar para la defensa de la República Bolivariana de Venezuela y para inutilizar planes de desestabilización. Vengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano mirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En nombre de todo el personal militar y no militar que integra la gran familia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, agradece al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las distinguidas autoridades su asistencia a este significativo acto con motivo a la celebración del 15º aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Hindo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, Letra de Vicente Salias y Música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, interpretado por todo el personal militar asistente al acto. ¡Atención! ¡Ferro! ¡Ferro! Bolivariana, tu padre privado, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Ferro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Ar! Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional. de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente en... ¡Ar! ¡Arriba! 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 ¡Al hombro! ¡Arr! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente en... ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Por el ciudadano general de división, Pablo José Bravo Parra. Comandante de la zona operativa de defensa integral Sucre. Y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is... ¡Jer! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Independencia o nada. Leales siempre. Traidores nunca. Ni comandante en jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte de la agrupación de parada. Adelante. 356 combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profunda y decididamente chavistas, adiestrados y equipados con material moderno. ¡Listos para el combate! Aprovecho la ocasión, mi comandante en jefe, para ratificar nuestra lealtad absoluta a este gobierno bolivariano y revolucionario presidido dignamente por usted. Así como agradecer todo su esfuerzo en mantener y sostener la libertad, la independencia, la soberanía y la paz de nuestra querida y amada patria. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la celebración del decimoquinto aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien. Quiero extender mi reconocimiento y felicitación en estos 15 años a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha asumido con absoluta con voluntad y cohesión colectiva y con disciplina ejemplar el despliegue del nuevo concepto estratégico, de la nueva estructura organizativa y de las nuevas tácticas que nuestro comandante Hugo Chávez diseñó, ideó, creó para el siglo XXI militar venezolano. Hoy conmemoramos 15 años de la creación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como consecuencia 15 años de iniciar el camino de aplicar nuestras propias fórmulas militares, nuestra propia doctrina militar, nuestras propias ideas tácticas y estratégicas para la defensa de la integridad territorial de nuestro país para ganar la paz como la hemos ganado y la seguiremos ganando. Así que celebrar los 15 años del CEO es celebrar un camino propio, una doctrina propia y debemos sentirnos orgullosos por eso. Comandante Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos, transmita a todo su personal mi reconocimiento y mi admiración. Me siento orgulloso de ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con esta doctrina, con este concepto estratégico, con esta moral, con este patriotismo que corre por las venas de los soldados y de las soldadas venezolanas. Felicitaciones, comandante Estratégico Operacional, autorizado a iniciar este acto. Entendido, mi comandante jefe. Vista el tren. Descansen. ¡Arr! ¡A discreción! Proyección de video institucional. Nosotros hoy, compañeros, estamos recuperando esa creación. Era un pueblo hecho ejército. Que nadie dude de que este es el camino. Fuerza Armada y su pueblo. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar. No permitamos que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea engelenado con esta burguesía. ¡Bombilizamos a Venezuela en inexpugnable! ¿Qué quiere el imperialismo? Una Fuerza Armada dividida, desmembrada. ¿Para qué? Para venir a ocupar nuestro país. Venezuela es una tierra sagrada que debemos saber valorar y debemos saber defender. Hemos dado demostraciones desde la Fuerza Armada de un amplio, y certero, y verdadero patriotismo. Hemos dado respuesta en todos los tonos. Nosotros tenemos que prepararnos para garantizar nuestros derechos soberanos sobre el país. Y para eso necesitamos potenciar el poder marítimo. Y eso nos va a garantizar controlar las aguas marinas y submarinas que nos brinden ese equipo. Por supuesto, el desarrollo agroespacial. El desarrollo misilístico, defensivo, defensivo, con una amplia capacidad de transporte, en el que se refirá al poder del reino, llega el estado estrenado que pueda desplazarse y llegar a acuerdo para que nosotros también tengamos presencia en ese equipo. El objetivo fundamental final es el desarrollo integral de la nación. Lo dice bien el artículo 322. Y cuando vemos el 326, también nos dice ir para cumplimiento a los principios de independencia, libertad, democracia, paz, para garantizar el desarrollo sustentable y productivo. Es una fuerza armada abocada y dedicada a garantizar la independencia nacional. Inclusive en los momentos más difíciles de la patria, columna vertebral para la paz, la tranquilidad de la república. Y la mano con nuestro gobierno bolivariano, aferrado a la constitución. ¡Sépanlo! ¡Los yanquis y los piti yanquis! ¡Bastantes pueblos hay aquí! Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta patria. ¡Cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, ¡de todos nosotros! ¡Carajo! Unirla cada vez más, cohesionarla cada vez más. En su moral, en su corazón, que tenga la energía para defender nuestra patria. Nuestra fuerza armada es desplegada por todo el territorio nacional, combatiendo a los paramilitares y grupos armados. Para eso estamos nosotros aquí, la fuerza armada. Para los momentos más difíciles de la patria, aguantar el fragor del combate y resistir y vencer. Denle gracias a Dios que en esta vida tendrían la oportunidad de enfrentarse al ejército más glorioso, más fuerte, a la Fuerza Armada Nacional. ¡Le vale siempre! ¡Y se vemos! Presentación de los estandartes a condecorar por su destacada participación en pro de la defensa integral de la patria y su entrega incondicional activa en el desarrollo de la nación. ¡A el estandarte del ejército bolivariano! ¡A el estandarte de la armada bolivariana! ¡A el estandarte de la aviación militar bolivariana! ¡A el estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana! ¡A el estandarte de la milicia bolivariana! Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica el carácter antiimperialista y anticolonialista de la institución militar en este decimoquinto aniversario del comando estratégico operacional. ¡A la patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡El sol nace por el exequivo! ¡Nace por el exequivo! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Solicito su autorización para hacerle entrega de un presente institucional por su valiosa apoyo al comando estratégico operacional! ¡Muy bien! ¡Excelente! Proceden a la entrega del presente institucional al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y justamente han destacado que hoy tienen una Fuerza Armada con cinco componentes y la milicia perfectamente integrada con un concepto estratégico de defensa, una doctrina bolivariana. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Tradidores nunca! ¡Buenas tardes, mi comandante! ¡Permiso para retirar! ¡Autorizado! ¡Media! ¡Guer! ¡De frente! ¡Guer! Bautizo del libro Venezuela Potencia, Paz y Seguridad Multidimensional por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía del ciudadano albirante en jefe, Revigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autor del libro y el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa Bueno, vamos a proceder a bautizar este libro Venezuela Potencia, Paz y Seguridad Multidimensional Estrategia para superar las amenazas presentes y futuros Es un trabajo que ha hecho nuestro almirante en jefe, Remigio Ceballos Lo estuve viendo en la noche bastante completo de las capacidades que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar todo tipo de amenazas su capacidad de adaptación al escenario geopolítico y la inmensa fuerza moral y militar que tenemos para seguir garantizando el triunfo de la paz, de la Unión Nacional, de la soberanía Por eso me siento muy contento General en jefe, almirante, ayúdenme aquí proceder a bautizar con pétalos de rosa roja este trabajo hermoso Tome, almirante, guárdelo Felicidades, los felicito realmente Libro Venezuela, Potencia, Paz y Seguridad Multidimensional El ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Fer Resaltan que la integración cívico-militar hoy caracteriza la doctrina de defensa Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Doctora Delsi Rodríguez Gómez Vicepresidente Ejecutiva de la República General en jefe, Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz Y ministro del Poder Popular para la Defensa Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Integrado por todos los comandantes de los componentes militares Y todos los oficiales generales Oficiales superiores, oficiales subalternos Tropas profesionales, tropas listadas Músicos militares, medios de comunicación Bienvenidos todos a este acto A discreción Qué gran nación tenemos los venezolanos y las venezolanas Contamos con un elevado potencial para salir adelante ante cualquier crisis Ante cualquier ataque Con un territorio rico en minerales, biodiversidad Y lo más importante Con un pueblo heroico Fuerte, capaz De soportar las adversidades Sobre todo Con una conciencia patria Legado del comandante supremo Hugo Chávez Que exaltó y recuperó Nuestros principios y valores nacionales Arraigando de nuevo la dignidad de un pueblo que se niega a ser tutelado Por ninguna potencia extranjera Por más poderosa que sea Ese potencial Está siendo convertido hoy En poder nacional Gracias a las políticas del gobierno bolivariano Que coloca en las manos del pueblo ese poder Hemos venido desarrollando estrategias Planteando soluciones Para superar las amenazas presentes y futuras Momentos en los cuales Venezuela toda está sometida a un asedio De proporciones gigantescas Que viola el derecho internacional Por parte de algunos gobiernos De extrema derecha Tutelados por el gobierno inhumano De los Estados Unidos De Norteamérica En Latinoamérica Uno de esos gobiernos Que ha emprendido un ataque feroz Contra Venezuela y nuestro pueblo Entero Es el de Colombia Este ha sido el gobierno En la historia de Venezuela Que más nos ha atacado Haciendo oídos sordos A las voces integracionistas Humanistas De su propio país Y de Latinoamérica Ha permitido desprofeso El abandono de sus fronteras Promoviendo y dejando espacios Para que la delincuencia Y el terrorismo Proliferen hacia nuestro país Ha permitido que grupos terroristas Se organizaran Planificaran y lanzaran desde Colombia Intentos de magnicidio Y el entrenamiento de mercenarios Para intentar cometer asesinatos Y destrucción en Venezuela Ha permitido la venta De nuestra moneda En las poblaciones Fronterizas colombianas Para golpear su valor El contrabando De extracción De alimentos Y combustibles Para allá Ha permitido Intentos de invasión Desde su frontera Por parte de grupos Políticos delictivos Ha planificado Falsos positivos Para intentar violar Nuestras fronteras Y además Viola flagrantemente El derecho internacional Al inmiscuirse en la política Soberana De esta gran nación Venezuela Sepan pues Que Venezuela Su pueblo Y su fuerza armada Estamos dispuestos A luchar sin vacilación El tiempo que sea necesario Para alcanzar La paz nacional A toda costa Que sepa el mundo Que Venezuela Solo quiere Su autodeterminación Nacional Garantizar la independencia Que nos legó El libertador Simón Bolívar Y que contribuyó También en Boyacá A dar libertad Y sobre todo Paz Y soberanía Para alcanzar El desarrollo integral De esta nación Hoy Venezuela Cuenta con una fuerza armada Nacional Bolivariana Fortalecida Moralizada Digna Unida Cohesionada En torno a nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Jefe de estado Jefe de gobierno Presidente constitucional De la república Bolivariana de Venezuela Y como lo ordena Nuestra constitución Es irrevocablemente Libre Independiente Y soberana Y fundamenta Su patrimonio moral Y valores de libertad Igualdad Justicia Y paz En la doctrina Del libertador Simón Bolívar Y que además Plantea que son derechos Irrenunciables Para esta nación La independencia La soberanía La libertad La integridad territorial La inmunidad Y la autodeterminación Nacional Por tal razón No aceptamos Ingerencia extranjera Venezuela Ha estado sometida A una guerra Multidimensional Con ejes de ataque Diversos Dirigidos A todos los ámbitos De seguridad De la nación El político El social Económico Cultural Ambiental Geográfico Y militar Cuyo objetivo Es desestabilizar Y fragmentar A nuestro estado E intentar Doblegar La voluntad De nuestro pueblo Mediante la aplicación De sanciones Que afecten El estado De bienestar De los venezolanos Y venezolanas Aunado a esto El interés Del gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica De apropiarse De las riquezas De Venezuela Incluyendo Nuestro exequivo Utilizando A los gobiernos Marionetas De extrema derecha A los que tienen Sometidos Desde hace décadas Los lleva A violar Flagrantemente El derecho Internacional Tomando medidas Coercitivas Inhumanas Unilaterales Y desconociendo La multilateralidad Y cooperación Internacional Así como Desconociendo La soberanía Y la autodeterminación De los pueblos Sin embargo Venezuela Cuenta con un pueblo Noble y digno Que no se doblega Ante nación alguna Ya lo hemos demostrado A lo largo de la historia Gloriosa de nuestra Independencia El comando Estratégico Operacional Es la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y está integrada Por soldados Y soldadas Unidos Leales a toda prueba A quien agradezco Su sacrificio Lealtad Y desprendimiento Diario A 15 años De creación Somos ejemplos De sacrificio Y trabajo Permanente Para fortalecer La seguridad De la nación Y brindar Garantía Para vencer Todas las amenazas A la patria Y hemos desarrollado Amplias capacidades Desde el análisis De esa investigación Que realiza El Estado Mayor Conjunto En sus diversas direcciones Y también Con apoyo internacional De naciones Hermanas Como Cuba Rusia China Irán Nicaragua Y muchas otras Gracias por brindarnos La solidaridad De los pueblos Libres del mundo Desde el comando Estratégico Operacional Como máximo Órgano De integración Planificación Supervisión Ejecución Y conducción De las operaciones Militares E integrales Hacemos ejercicio Pleno Del arte militar Para garantizar La soberanía La independencia Y la integridad Territorial Con el compromiso Sacrificio Y lealtad De los componentes Militares A quienes le corresponde El desarrollo De la fuerza armada Mediante la formación El adiestramiento El equipamiento Y la dotación logística Entre otros elementos Junto al pueblo Alcanzaremos la victoria Y contribuiremos A derrotar Las amenazas Contra la nación Y alcanzar La paz Y el desarrollo Para convertirnos En la Venezuela potencia Plasmada En el plan De la patria Y en ese afán De promover La paz Y el desarrollo Integral De la nación El estado Venezolano Garantiza Que todo Nuestro pueblo Cuente Con una fuerza Armada Bolivariana Para el cumplimiento De la constitución De la república En su mandato De garantizar las elecciones A la asamblea nacional Y todo el apoyo Al poder electoral Ordenado por nuestro Comandante en jefe Para brindar La protección De los electores Electoras Y de todo el sistema Electoral Reforzado en esta oportunidad Con un amplio plan De bioseguridad Igualmente Fortalecer la lucha Contra las pandemias Como esta reciente Del COVID-19 Así como también La promoción De los derechos humanos La integración Latinoamericana Y caribeña Pero sobre todo Coadyuvar A la paz Internacional Mediante el multilateralismo Y la cooperación Entre los pueblos libres Del mundo Antes de finalizar Estas palabras De exaltación A nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Queremos enviar Palabras de agradecimiento A nuestro Comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Por representarnos Ante la 75 Asamblea De las Naciones Unidas Y enviar el mensaje De defensa Dignidad Y lucha Del pueblo venezolano Ante las agresiones Que surcamos cada día Y además Agradecer por su contribución Al crecimiento Al equipamiento Y desarrollo De nuestra Fuerza Armada De la Fuerza Armada De la Patria Cuente nuestro pueblo Que su Fuerza Armada Mantiene el camino Al desarrollo De nuevas estrategias Y tácticas Para defendernos De las amenazas Internas Y externas Que seguiremos El camino Del humanismo Del respeto profundo A los derechos humanos Y de la búsqueda Incansable Por la paz Para todos Los nuevos retos La investigación científica Y el desarrollo Tecnológico Nos orientarán Para lograr saltos cuánticos En el desarrollo De nuestra institución Para explorar Los nuevos campos De la inteligencia artificial La autonomía Para extender Nuestras capacidades Operacionales Y la robótica Para conformar Una nueva arquitectura Basada en ambientes De comandos remotos Digitales Y de datos Que nos permitan Neutralizar Y dislocar Los sistemas De guerra electrónica De largo alcance De los enemigos De Venezuela Y también Para garantizar La libertad De acción Para la defensa De la patria En cualquier circunstancia En todo el territorio Nacional Con énfasis En nuestras aguas Marinas Y submarinas Y en el espacio Aéreo soberano Ultraterrestre Suprayacente Que garantice El desarrollo Espacial Ya estamos pensando En lo que Nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moro Denomina El nuevo mapa De la geopolítica Internacional Y de allí La metaestrategia Subyacente De prepararnos Para el combate Permanentemente Y alcanzar La victoria Por la paz Nacional E internacional Ya estamos Pensando Y planificando Nuestra actuación Como fuerza armada De Bolívar De Chávez Y de nuestro glorioso Pueblo venezolano En el futuro Campo de batalla Multidimensional Que nos permita Ver primero La amenaza Entenderla primero Decidir antes De que los enemigos De la patria Que buscan La desintegración De la nación Y también Ser capaces De neutralizarlo Para hacer ejercicio Pleno soberano De autodeterminación Nacional Vamos hacia el desarrollo De una fuerza armada Capaz de enfrentar Pandemia Como con alta tecnología En bioseguridad Y para combatir Las amenazas Biológicas Químicas Y nucleares Y también Capaz de ejercer Comando y control Multidimensional Como estrategia Antifragmentación Fuerte en guerra Electrónica De amplio espectro Pueblo de Venezuela Cuenten con su fuerza Armada Nacional Bolivariana Para garantizar Nuestro desarrollo Y la defensa De las patrias Si nos toca Enfrentarnos Al enemigo Más poderoso Que sea Invocaremos A Bolívar Y a Chávez Y vamos al combate Por esta noble patria Para garantizar La seguridad De la nación Junto al pueblo En unión Cívico Militar Militar Policial Leales siempre Traidores nunca Independencia o nada Venceremos Atención Fer Bien ha sido el discurso Del almirante en jefe Remigio Participación de haber concluido El acto Al hombro Ar Vista a la izquierda Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Independencia O nada Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Le informo Que el acto Con motivo A la celebración Del decimoquinto Aniversario Del comando Estratégico Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha concluido Solicito Su autorización Para retirar Personal Una vez Rendido Los honores Correspondientes Hemos escuchado Un discurso Extraordinario Con motivo De estos 15 años Del comando Estratégico Operacional Quiero felicitar Al almirante En jefe Remigio Ceballos No solo Por su trabajo Sino por estos Conceptos Ilvanados Desde el punto De vista Filosófico Y doctrinario De manera Perfecta Articulados Con la verdad Articulados Con la realidad De nuestro país Hace 15 años Cuando se creó El comando Estratégico Operacional Se daba Se daba el primer Paso De un camino Para construir Nuestra propia Fuerza Armada Años después Se organizó La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En regiones De defensa integral Las Redis Hoy tenemos Ocho Redis Territoriales Ocho Redis Territoriales Ocho zonas Ocho regiones Donde Podemos Integrar Y desdoblar En una sola Dinámica Defensiva Cualquier esfuerzo Bélico Que haga falta O cualquier esfuerzo Institucional O civil Que haga falta Tenemos 28 zonas De defensa integral 24 de ellas Corresponden A los 23 estados Y al distrito Capital de Caracas Quienes tienen La conducción El mando De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De manera integral En esa zona Tenemos las áreas De defensa integral Hemos venido Construyendo Una nueva Estructura Organizativa Y la hemos Puesto a prueba En los ejercicios De soberanía Que constantemente Hacemos Esta semana Con motivo De los 15 años Se ha hecho Un ejercicio De soberanía Extraordinario Ayer vi Un programa Especial Hecho por Este periodista Boris Castellano Extraordinario De los ejercicios De combate En Cogedes En el PAO Donde nuestra Fuerza Armada Demuestra Su profesionalismo Y su carácter Implacable Cuando entra En el combate Militar En el terreno Su moral Su garra Su energía Patriótica Y revolucionaria Se demuestra En lo práctico En lo físico En lo real También La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ponen práctica Todos los días El funcionamiento Del comando Estratégico Operacional El funcionamiento De las 8 Redis De las 28 Sodi Con la aplicación De los planes Contra el coronavirus Quiero agradecer A nombre de todo El pueblo De Venezuela Sobre todo De ese pueblo Humilde De la gente De a pie Todo el apoyo De los soldados Y las soldadas De Venezuela De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A través del comandante Estratégico Operacional En todas Las jornadas Contra el coronavirus En la protección Del pueblo En esta batalla Que ya lleva Más de 6 meses Venezuela Ha creado El sistema 7 más 7 Esta semana Estamos En los 7 días De flexibilización Con la protección De la Fuerza Armada De las fuerzas policiales El lunes Arranca El lunes 28 Los 7 días De cuarentena radical Y ahí es cuando La Fuerza Armada Hace presencia En todas las autopistas Carreteras Avenidas Pueblos Ciudades del país Para garantizar El cumplimiento De la cuarentena radical De la cuarentena profunda Para proteger A nuestro pueblo Por eso les doy Las gracias A todos los funcionarios A todos los efectivos militares Hasta en el último Pueblo de Venezuela Allá en la frontera Donde ustedes Se encargan De los puestos De abstención Social integral Los PASI Para recibir A los connacionales Son muchas tareas Que nuestra Fuerza Armada Nacional Cumple Cuando llegué A este acto Se me mostraron Equipos militares Nuevos Que han llegado Al país Es bueno hacer Una explicación A nuestro pueblo Equipos militares De la más alta Tecnología Del mundo Venezuela A pesar De todo este bloqueo Y sanciones Sigue equipando A su Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para estar A punto Para la defensa Militar De nuestra tierra Ahora Yo quiero insistir Mucho Queridos hermanos Hermanas Compañeros Quiero insistir Mucho General en jefe Vladimir Padrino Comandante General del ejército Comandante General de la armada Comandante General de la aviación Comandante General de la guardia Nacional Bolivariana Comandante General de la milicia Nacional Bolivariana Almirante En jefe Remigio Ceballos Y a usted Vicepresidenta Ejecutiva Doctora Delci Rodríguez Presente En este acto A usted Doctora Delci Rodríguez Que tanto Admira Y quiere Nuestra Fuerza Armada Yo insisto En la orden Que he dado De avanzar En la articulación Del esfuerzo Militar Para dotar A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De una industria Y una tecnología Militar Nacional Nacional Venezolana Propia Del más alto Nivel del mundo Por eso Doy la orden De constituir De manera inmediata Como producto De los esfuerzos Que venimos haciendo General en jefe Almirante en jefe Pasar A la constitución Vía decreto Presidencial Del consejo Militar Científico Y tecnológico Para la independencia Militar Para la independencia Del sistema De armas Venezolano El consejo Científico Militar Y tecnológico Para hacer Nuestras propias Nuestro propio Sistema De armas Tenemos Los profesionales Los tenemos Tenemos Los científicos Tenemos Los tecnólogos En el país En general Ya tenemos El consejo Científico Nacional Que está dando Grandes frutos Por ejemplo Para el combate Del coronavirus Y otros temas Tenemos Científicos Tecnólogos De más alto Nivel De la más alta Disciplina Y de la más alta Capacidad de trabajo En la fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a reunirnos Y vamos a analizar La independencia Tecnológica Científica Del sistema De armas Venezolano Tenemos Todo Para hacer Nuestros sistemas De armas Seguir Contribuyendo Con nuestros Hermanos Seguir Recibiendo La cooperación De Rusia De China De Cuba De Irán Del mundo entero Claro que vamos A seguir recibiendo Su apoyo Su colaboración Su cooperación Científica Tecnológica Armamentística Claro que sí Estratégica Pero vamos A la independencia Como dice la consigna De Bolívar Que hoy nuestra fuerza Armada por decreto Presidencial Ha asumido Independencia O nada En la ciencia En la tecnología En el sistema De armas Independencia O nada En el esfuerzo Bélico Nacional Para defender La paz Y la integridad Territorial Así que hoy Día de aniversario Anuncio La creación Del consejo Científico Militar Industrial Y tecnológico Que le dé A Venezuela Su independencia En el esfuerzo Bélico Por la paz Y por la vida Vamos adelante General Pablo Bravo Los felicito Este ardiente sol Demuestra la moral Y demuestra La preparación física De nuestras tropas En este día Aniversario Digo Que viva El legado Del comandante Uchave Autorizado Vista Fren Honores A la bandera Nacional Con vista A la bandera Nacional Atención Presente En Or Al hombro Or Honores Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con vista Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Presente En Or 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 ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Ar! Ha concluido el acto. Bien, de esta manera se desarrolla... Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El representante de la institución militar ha destacado y anunciado la creación del Consejo Científico Militar Industrial Tecnológico que dé a Venezuela la independencia en materia de defensa militar. Ratifican el carácter antiimperialista y anticolonialista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Defender, expandir y consolidar la independencia nacional es el compromiso actual contemplado en el Plan de la Patria 2019-2025. Resaltan que la integración cívico-militar hoy caracteriza la doctrina de defensa basada y fundamentada en la Carta Magna. Así lo han destacado los integrantes del cuerpo castrense que ratifican igualmente el apoyo al despliegue del Plan República frente a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y la defensa integral de la nación frente a las amenazas, ataques constantes contra la República Bolivariana de Venezuela. Es parte entonces del contexto en el que se ha desarrollado este decimoquinto aniversario del Comando Estratégico Operacional de la institución militar. Con estas imágenes desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa despedimos esta transmisión.